Tuvimos un daño en la válvula de la interconexión del Pozo Flamingo, válvula que nos ayuda a gestionar a distribuir agua en aquella zona, motivo por el cual se están viendo afectadas con falta de presión o falta de agua en las zonas de La Obrera, Flamingo, Campo Real, lotes urbanos, cipreses. Estamos trabajando en la reposición de la misma. La válvula que le pasó al estarla moviendo se quedó pegada y ya no abrió más. Es parte de los mantenimientos que tenemos que estar realizando a las redes de distribución.